Yo sé bien que me quieren matar Pero nunca lo vamos a dejar Mi rifle no perdona, ya está Enojado desde que no estás Yo sé bien que me quieren tumbar Pero nunca lo voy a dejar Mi rifle no perdona, ya está Más contento desde que no estás Voy fumando Mari, Mari En el Ferrari, Tari Y por Miami o Cali Se ven las Cadiz, Cadiz Voy fumando Mari, Mari En el Ferrari, Tari Y por Miami o Cali Se ven las Cadiz, Cadiz Y por Miami o Cali Agradecido contigo estoy Si te veo las gracias te doy Aquí no existe ningún rencor Por eso me convertí en King Kong Dime mami chula que es lo que te digo vamos a hacer No vamos a perder, no vamos a comer Toda la noche contigo voy a querer Yo me comprometo a tocarte Hasta que yo te haga mojarte Sabes que nadie puede darte Tengo varias morras que quieren casarte Voy fumando Mari, Mari En el Ferrari, Dari Y por Miami o Cali Se ven las Cadiz, Cadiz Voy fumando Mari, Mari En el Ferrari, Dari Y por Miami o Cali Se ven las Cadiz, Cadiz Y por Miami o Cali Y por Miami o Cali Y por Miami o Cali Y por Miami Estamos activos grabando el video de como se llama esta con versión 2.0 Con este video aquí lo estamos rompiendo Muy loco